el calentamiento global no existe como objeto. Antes de entrar a detalle con esta afirmación es necesario explicar qué es el calentamiento global. El calentamiento global es un proceso que consiste en el aumento de la temperatura promedio del planeta tierra. Aunque es un proceso natural, se ha venido incrementando la temperatura a un ritmo acelerado producto de las actividades antropogénicas que lo hace que sea un problema ambiental, por no decir que el problema ambiental más importante en la actualidad. Pero aquí la pregunta es ¿por qué resulta tan complicado efectuar acciones para contrarrestar esta problemática o especialmente a nivel empresarial? ¿Por qué resulta tan complicado que las empresas que son las que generan la mayor contaminación a nivel global efectúen acciones que se presenten resultados y de esta manera reducir este proceso acelerado del calentamiento global? ¿Qué quiero decir cuando digo que el calentamiento global no existe como un objeto? Y es que realmente el calentamiento global no existe en el sentido de que no podemos verlo, no podemos tocarlo. O sea, yo no puedo ahorita mirar por la ventana y decir ¡uy! Ahí va el calentamiento global. No se puede ver de esa forma. No existe como una manzana, como un computador, como estos audífonos, como mi camiseta. Existe como un hiperobjeto. Este concepto de hiperobjeto fue planteado por el filósofo y ecologista Timothy Morgan, que se caracteriza por reunir la filosofía de la ontología orientada a los objetos con las investigaciones ecológicas. Timothy Morton propone el definir al calentamiento global como un hiperobjeto que, como lo mencionaba anteriormente, no podemos ver, no podemos ni oírlo o no podemos tocarlo. Pero no por eso no podemos hacer nada al respecto o no por eso no existe o no es un problema real que estamos viviendo actualmente. Como resultado, el calentamiento global es algo que no está en una escala antropogénica, no está en una escala de nuestros sentidos. No es como un objeto mundano, como lo venía diciendo, como una manzana, como una persona o como las emisiones que genera la chimenea de una empresa, que fácilmente se podría identificar. Por el contrario, es algo que literalmente parece como si no existiera, pero está presente. Timothy Morton plantea que para definir un hiperobjeto este se compone de cinco características. La primera característica es de que un hiperobjeto es viscoso, es decir, que no importa lo que hagas, siempre se va a pegar a ti. Pase lo que pase, siempre va a estar al lado a ti. Y en relación al cambio climático, a medida que vamos entendiendo más cómo funciona esto, qué son, cómo se generan sus características principales, nos damos cuenta que entre más sabemos sobre el calentamiento global, más está aferrado a nosotros. Como segunda característica es la ondulación temporal. Y es que un hiperobjeto tiene una distribución masiva en el espacio o en el tiempo. Y en el caso del calentamiento global, es un hiperobjeto que envuelve al ser humano, haciendo que sea imposible salirse de él o haciendo que el ser humano se pierda en ese envolvimiento, por lo que es imposible desvincular al ser humano del calentamiento global. La tercera característica es de que un hiperobjeto no es local. Un hiperobjeto no es exclusivo de una persona, no es exclusivo de un barrio, de una ciudad, de un continente. Es algo a nivel global. La cuarta característica de un hiperobjeto es de que solo se puede visualizar en fases. Esto casi es como si los hiperobjetos jugaran con la escala antropogénica, pero es que no podemos analizar un hiperobjeto como un todo, ya que a escala humana no se puede ver como esa totalidad del hiperobjeto, sino en pequeños fragmentos de este hiperobjeto. Por ejemplo, en el caso del calentamiento global no lo podemos ver como un todo, o sea, no podemos decir todo esto comprende el calentamiento global, solo podemos ver pequeños fragmentos del calentamiento global, como puede ser el aumento en las temperaturas de ciertas regiones, alteraciones en los ecosistemas, producto de un aumento de la temperatura, el derretimiento de los polos producto de un aumento de la temperatura. Entonces son pequeños fragmentos que casi que entran y salen bajo la escala antropogénica. La quinta y última característica de los hiperobjetos es su interobjetividad. Este concepto se refiere a que todo hiperobjeto lo componen diferentes entidades, es decir, cuando analizamos o cuando buscamos visualizar un hiperobjeto debemos reconocer todas las entidades que lo componen. En el caso del calentamiento global no podemos analizar este proceso sin tener en cuenta todas las entidades que lo componen, como puede ser la temperatura, la densidad poblacional, la política, la economía, el clima y diferentes entidades que componen todo lo que es el calentamiento global. Pero bueno, al final, ¿a qué voy con todo esto? ¿Por qué debemos analizar el calentamiento global como un hiperobjeto? Y es que especialmente a nivel empresarial va a ser muy complicado elaborar acciones para contrarrestar el cambio climático, ya que las soluciones no van a ser visibles o tangibles en un periodo muy corto. Incluso aquellos que tomen las decisiones de efectuar acciones para contrarrestar el calentamiento global no van a estar presentes cuando esas decisiones generen resultados, porque como lo veníamos diciendo, el calentamiento global no es algo visible, no es algo que yo pueda ver, y mucho menos es algo visible o tangible en periodos muy cortos. Por lo que debemos cambiar un pensamiento de resultados, tanto a corto plazo como puede ser trimestrales, semestrales, incluso anuales, y empezar a ver o aplicar acciones de décadas, incluso hasta de siglos. Y por último, no podemos entender el calentamiento global bajo límites, donde mis impactos ambientales van hasta donde van mis fronteras. Como lo veníamos viendo, la distribución masiva del calentamiento global se encuentra en el espacio y en el tiempo, por lo que mis acciones no van a tener solo un impacto en el espacio en este momento, sino también a lo largo del tiempo. Entonces resulta muy complejo buscar entender que mis acciones tienen repercusiones a nivel espacial y a nivel de tiempo masivamente. Gracias. 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 Gracias.